Está el salsero Lalo Rodríguez, que fue hallado borracho en Puerto Rico. El salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez, de 63 años e intérprete de éxitos como Tristeza Encantada y Ben Devorame otra vez, fue detenido en la noche del martes en estado de embriaguez mientras caminaba por una carretera de Trujillo Alto, un municipio aledaño a San Juan. Según el noticiero Noticentro, las autoridades recibieron una llamada sobre un hombre que aparentemente se encontraba tirado cerca de unos contenedores de basura en la carretera PR-876 del mencionado municipio. El cantante, quien en el pasado ha sido detenido por otros sucesos, fue llevado en una patrulla a una institución hospitalaria. Lalo Rodríguez, el cantante de la canción Devorame otra vez, canción que duró durante un año, más de un año en los premios Billboard, en una situación muy incómoda, sobre alcoholismo, ¿verdad? Como dice la nota, estuvo destrozando contenedores de basura en Trujillo Alto, allá en un municipio de San Juan de Puerto Rico, no de San Juan de Puerto Rico, ¿no? De San Juan, de Puerto Rico, Dios mío. Es que hay muchas zonas de Puerto Rico que antes eran municipios, por eso la confusión, sí. Que no pueden emitirse en televisión, pero ahí ven las imágenes de lo que ocurrió en Puerto Rico, este hombre, en una situación de alcohol, y espero, espero que esto solamente sea algo aislado, algo que haya ocurrido, que le pueda ocurrir a cualquiera, incluso a mí, aunque no me ha pasado. Verdad, un día que hay unos traguitos de más y entonces uno actúa fuera de sí. Sí, sí, hay que tener cuidado, porque es que imagínate, estos artistas y figuras públicas del medio, a veces no se manejan, y se sale, por eso es que hay muchos artistas, que en un momento fueron figuras, fueron importantes, y hoy tú lo ves en un zafacón de basura, recogiendo ese tipo de cosas, porque no se manejan en ese ámbito, y se descontrolan, echan su carrera, su personalidad, su figura, al piso, por trago, por bici, y ese tipo de cosas. Entonces, es lamentable ver personas que en un momento sirvieron de ejemplo, a fanáticos y este tipo de cosas, en esto, porque yo me imagino, es al cero, imagínate, papá mío, que es loco con la salsa. Y un hombre tan fino, así, digo, vete, hombre, di quién es. Señores, informar rapidito que el ciudadano Edwin Alfredo Gabin Acosta, portador de la cédula de identidad 056-017-1430-5, dejó de prestar servicios como cobrador en esta institución. Para más información, favor de comunicarse al 809-588-6238, extensión 116. Recordar, informar, cualquier cosa que vean este señor que ya no pertenece a esta institución, Edwin Alfredo Gabin Acosta, llamar al 809-588-6238, extensión 116, para que no se deje engañar, que hay que tener mucho cuidado. En un momento en el que proliferan los fraudes, ¿verdad?, por WhatsApp y por Internet, pues hay que tener cuidado con este colaborador, este colaborador de Teleno, que ya, pues, esta empresa, pues, da del conocimiento público que ya no está laborando. Esperamos que no haya ningún tipo de incidente, ningún tipo de problema que tenga que ver con esta persona que estaría, en caso, presuntamente, pues, mencionando a la empresa. Entonces, esperamos que esto no ocurra y no haya ningún tipo de problema. Así que ya los clientes de Telenor y relacionados, pues, están advertidos a través de este programa y así durante todo lo que es los canales de Telenor estarán advertidos sobre esta situación. Entonces, volviendo al tema de Lalo, yo concuerdo con lo que decía Angie, que no saben manejar, pero mira qué pasa. Se ha visto tanto en el ámbito de la juventud, al iniciar la carrera, ya sea de música, de actor muy joven, que no viven. En el caso de la juventud que inicia, de manera en el ámbito de lo social, pues, no viven como vivimos nosotros, jugando en la calle, distraigiendo la mente, todo es un ya, hacen un itinerario que tú tienes a veces tiempo de respirar porque Dios es grande. Pero en el caso de él, inició joven, pero no tan jovencito, pero ¿qué pasa? Que tal vez no tuvo el privilegio de ser él o de haber salido a compartir o puede haber pasado por situaciones, porque debemos de saber que muchas veces la persona del medio, como decía Coscuyela, lo tienen todo, pero sienten vacío por dentro porque le falta algo. No se puede hacer que haya pasado por varios acontecimientos y que se encontraba solo en ese momento, y como decía Villalona, puede ser que haya llegado a un bar, a cualquier cosa, le ha llegado pensamiento en la mente, porque son personas que necesitan amor, quieran o no quieran, y se encuentran en situaciones que se salen de las manos. Y sucedía este acontecimiento y, como se decía anteriormente, él había sido llevado por otros sucesos que había cometido a la policía, no sabremos cuáles son, hay que investigar un poquito más, pero hay que tener un ojo, y son una, pues, de las situaciones y de las consecuencias a las que tú te arremetas al ser, pues, famoso y estar dentro del mundo, tanto de la música como del cine y de las redes sociales. Hace poco, Manny Manuel, ustedes lo recuerdan, que es el Boricua también, dijo que hay que tener cuidado con cualquier señalamiento que se le quiera hacer hacia Lalo Rodríguez. Por esto, recuerden que Manny Manuel pasó por un problema fuerte de alcoholismo, ¿eh? Entonces, está ahora mismo rehabilitándose. Entonces, y sorprende que a Lalo se vea en esta situación, pero el mismo Manny Manuel dice que hay que tener cuidado con él porque no hay que juzgar, no hay que emitir un comentario porque no se sabe todavía qué habría llevado a que Lalo Rodríguez esté así. Hay que darle seguimiento, o sea, la autoridad de Puerto Rico y la familia también tiene que darle seguimiento a Lalo Rodríguez y ver las causas que ocurrió y que lo llevaron a eso y la solución también para que no se repita. Eso es así.